Ahora sí, ala, pues muy buenas tardes y bienvenidos aquí de nuevo al Revenger Vamos a darle un ratito, lo que estaba diciendo Quiero hacer las misiones de la granja Y nada, y estaba cogiendo ahí la fibra que necesitábamos Porque para hacerlo de la compostera necesitábamos 50 de fibra Y no me quedaba nada de fibra en casa, lo había hecho todo cordeles Así es que hemos bajado y vamos a partirle aquí la cabeza a los tontacos estos Que ya tenemos aquí a nuestros amiguitos dando por saco Macho, de verdad, lo del sonido, no lo entiendo por qué Creo que lo de las alarmas lo he arreglado Luego si tengo suerte y alguno me hace un follow, pues lo comprobaremos Uy, que estos no se han muerto No, no quería lanzarla Dame, dame, dame Coño, creía yo que estaba escuchando a uno por detrás Devuélveme mis flechas Que son mías Las que se pierden por ahí, no Las que se quedan clavadas en los zombies y las podemos recuperar Pero las que fallamos y... Bueno, en los bloques sí que las puedo recuperar Pero las que se clavan en la tierra En el suelo creo que no Vamos a darle aquí a la niña con cara de mujer mayor No me levanten la mano, niña del exorcista Ahí está Venga, déjeme... Uh, por ahí he visto a alguien saltando Uh, así me gusta T48 Vale, ya tenemos Ahora tenemos que hacer compost Que esto creo que... Eh, pone ahí los... Vale, digo, ¿no te has bajado los bloques? ¿Cómo nos están jodiendo esto, eh? Tendríamos que repararlo antes o después Y aquí si le damos... Ah, no Hay que hacer el compost Joder, qué putada Porque la verdad es que no me haría mucha falta Pero bueno, porque tengo ya Dios Dios Qué asco Le he volcado todo Bueno, necesitamos esto Qué malos los truños No sé qué más Qué cabrón que soy Los gusanos Y el compost será pues aquí Ahí está 18 segunditos que vamos a estar Nos da 5 Ya tenemos Ya tenemos algo más de... De compost Que nos lo dieron cuando Cuando cogimos la clase de... De granjero Granjero busca esposa En el apocalipsis Pero bueno, así tenemos más Muy bien Ahora esto... Esto creo que nos lo tenemos que poner aquí En accesor rápido En la mano, creo Ahí está Haciéndose compost Compost Haz una OE Qué cabrones Es que todo eso lo tengo Porque ahí la tengo que craftear Si ya la tengo ¿Ves? Tengo ya una de nivel... Qué cabrones Bueno, para empezar a hacerlo Es una recetita que nos dan Que tenemos ya... Tenemos ya los puntos Vamos a ver Qué nos pide la OE OE OE, 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 OE Forged Iron Primitive Handle Dos de Cuero Y dos de Death Tape Dos de Death Tape Guarda los truños aquí Que ya no te hacen falta Cómete esto Que tienes ya luego Luego vas a tener hambre Amigo mío Forged Iron Creo que eran 16 Vale, un Primitive Handle Y dos de Cuero Dos de Cuero Dos de Cuero Dos de Cuero ¿No tengo Cuero crafteado en sí? O no lo veo así Y Primitive Handle Que se hace con palitos Y con Fiber Cordaje Creo que era Ahí estás Dos, uno Fíjate Y luego el... El cubo de agua Me dice Gader Ea Vale Ya podemos hacernos Nuestra azada Que no me hace falta Porque ya tenía una Claro, eso es para que hubiera Empezado el plantío antes Pero luego Tenía que haber vuelto A repetir todo esto Eso está mal planteado Vale, eso es craftearla Bucket of Water Bucket of Water Bucket of Water Vale, no tenemos que hacer esto Que necesitamos 7 Ya lo sé Pero... Uy, qué bien Uy, qué manía Le doy al control No quiero darle al control Ya no, ahora tendremos Que llenarlo de agua Tenemos que esperar aquí Un minutito Pero bueno Un minutito Y el otro lo podemos dejar Esperar O sea Podemos dejarlo Y no tenemos que estar Con esto abierto Vale Ya tenemos la azada Que tengo una mejor Ah Ah, vale Pues el imbécil Eso hago Esto ya podemos dejarlo ahí No Los granos de café aquí Taca Mire, ya que vamos a ir Ya que vamos a ir al río A por Nos llevamos agua Ya que vamos a ir al río A llenar el cubo Aunque solo lo voy a poner una vez Pero bueno Es poco más que para completar Estas misiones Y ya nos acercamos ahí A la granja de Mabel Y miramos a ver Lo de las misiones A ver que podemos hacer Que algo me comentasteis Creo que tengo que ir al Al granero A hablar con el tío ese Para que me dé la misión De Y el compost también No sé para qué lo quiero yo Aquí llevar encima Acá Acá Pescamos un poquito Volvemos Matamos a cuatro zon Misiones en el camino Todo muy bien Hay que darle Combustible al caballo A lo mejor le tienes que enchufar La garrafa de gasolina Por el culo Para que empiece A funcionar Venga Vamos a estar hasta Diez minutillos que quedan Hasta las seis de la mañana Y ya nos vamos Vale, las seis de la mañana Vámonos Alejo Vale Ahora supongo yo Que esto aquí Tendremos que hacerlo Con un poquito de madera Con un poquito de madera Que no tengo corteza La verdad es que no sale Tanta corteza de los árboles Como molaría Pero bueno Eh, eh Boquet of water Aquí estás, aquí estás Ah, coal Uf, que justito Vale, muy bien Porque Uf Y tenemos aquí más agua Perdón Ahí haciéndose el agua Esto lo dejamos por aquí Tenemos bastante agua Muy bien Incluso agua purificada Crab blueberry seed Vale, pues Yo debería de tener Eh, ¿dónde? Aquí Esto es de semillas, ¿no? Hostias, tenemos un montón No sé yo si me dejará Si me deja Eh, no Living after land Living after land Necesitamos otro nivel más Pues aquí ya se nos ha jodido El asunto, eh Ah, pues nada En cuanto subamos El próximo nivel Nos tocará Vamos a dejar esto aquí Vamos a dejar esto también aquí Y los prepare Y la... Ah, esto también Fuera Aquí nos ponemos La llave inglesa Y esto aquí Pues nada Vamos a acercarnos aquí A la granja de Mabel Vamos a beber un poquito Que se nos llene aquí La hidratación Y nos acercamos A la granja de Mabel A ver Es eso, ¿no? Lo primero que tengo que hacer Es acercarme Ven, rubia Uh, aquel de allí Del fondo Lo he visto que parece Que corría más de lo normal ¿No? Eso por listo Eso por intentar Sacar el arco Cuando no correspondía Nada, eh Que no me van a dejar Aquí tranquila Uh, este, este Estaba fuerte El cabrón Que sigamos subiendo Un poquito la habilidad Del arco Que luego más adelante O sea, compramos Las misiones del guacho Este Venga, vamos a ver Blitz Defenses Joder, y siguen llegando Basis Defenses Complete esta T Terraputación Con la... Te dará Venga, pues compramos Una Otra Y otra No sé ni leer Seguro Compran los de Abby Ah, es que no he leído Jejeje Bueno, pero No la vamos pillando No, gastamos todo el dinero Que tenemos Menos mal Vamos a leer Esto es que ha perdido Un... Algo del pelo Jairlom Eso es una horquilla ¿No? Esto creo que es lo que me habéis dicho Un colgante Un collar Que creo que tengo que irme aquí A... Guardapelo ¿No? Esto es lo que decís Que se encuentra ¿Eh? No sé si es aquí En este lago O... No creo que sea En este pequeñito Ah, venga Vamos a leerla Aquí Me da dos de reputación Con Mabel Claro, dice que lo ha perdido En algún sitio De la granja No sé si será Aquí O lo que me habéis contado De que tengo que ir a... Al lago Encontrarlo Que si voy por la noche Es mejor Porque se ve brillante No sé si será eso No Vale Esto es que tengo que hacer Bueno, ya que las cogemos Y las leemos Esto es que tengo que hacer Una luz de calabaza Como no tengo calabaza Pero por aquí Creo que vi yo Calabazas Vamos a ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Yo me suena De ver calabachas 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 Aquí hay calabachas Receta ya con láter Necesitamos una calabaza Y un... Y una vela Y luego te explico Cada misión Venga, pues vamos a guardar Los... Vamos a guardar Los bocadichos Ya hemos que ir a por el caballo Me apetece ir en caballo Espero que no sea demasiado Cutre el caballo Aunque bueno Tiene buena pinta Es buen... Buen planteamiento Pues mira Ya que no estoy usando Lo del tablet shop Vamos a guardar Los bocadillos aquí Vale Eso es hacer una... Esa es sencilla Esa yo creo que la podemos hacer Porque es hacernos Con grasa Y fibras No sé si me ha sobrado Me tiene que haber sobrado Fibra De cuando he hecho la misión O no He cogido la justa Porque soy así De especialito Vamos a hacernos Uno Trece segundillos Mientras leemos otra Y esto dice que necesita Una brocha Y papel para pintar Sobre él Hay algunas que las pillo Hay otras que no Se me cruzan ahí Las dos neuronas Que tengo en la cabeza Y no me entero Vale Taca, taca Eso significa Gader tacto Ah, mira Y ya directamente Ya tenemos otra Ya tenemos uno Más de reputación Jejeje Vale Y esto que Es que hay que usarlo ¿No? ¿Cómo que la cague? ¿Por qué? No Yo la he hecho Está hecha Y ahora me la Reputación Tres Bueno La puedo comprar Luego otra vez ¿No? ¿O no? ¿Por qué la ha cagado? No He comprado cinco Y No sé Me han dado la reputación Ya la tengo ¿Por qué? Muy intuitivo Esto es ir a algún sitio Y Matar a zombies O algo así ¿No? Vale Mira, así lo hacemos bien Mientras vamos al sitio ese Pues intentamos Hola, buenas Clofuel Estamos aquí haciendo misiones De la granja Del mod Muy divertidas Eso sí, si no la cago Menos mal que tengo a Dore Que es como el faro Que me ilumina Y aún no le hago Ni puto caso Y me estampo contra las rocas Pero va bien Va bien Vamos a ver si conseguimos Hoy Terminar en Un caballito Vale Esto tenemos que ir a un sitio Y que Ahí era 35 Aero Crossbow Crossbow O sea que necesitamos Muchos más plumitas Vale Guarda la grasa Que no necesitas Estoy con lo de la comida Y tengo aquí nueve Por cierto Me voy a comer uno Bueno Pues vamos a ver A dónde nos manda Y vamos a ver Si consigo Y llevo las perras Y vamos Y vamos Y vamos Y no me gusta repetirme Y vamos a ver Si hacemos Las de la abuela Oye Pero tenemos Tres días por delante Ahora sí Que me va a dejar No Como las cojo Bueno Vamos a leerla Que hay mucha suciedad Bueno Venga Que esta casa Es un desastre Ese es el problema De vivir en un rancho Ah Le doy un golpe Las cosas se llenan de polvo Y están sucias Puedes ver que Puedes encontrar Un cepillo Aquí En la barn Es que macho Semi barn Yo sé lo que es Pero luego no sé decirlo En el establo Y limpia todo El polvo Que encuentres en la casa Y Y estate atento A ver por dónde están Es que me da mal rollo Digo Es que si la cago Anda mira Y ahora tenemos aquí Esto es un arma Estaría guay Sí pero no hace daño Hace uno Como si fuera El Clear Víscera El víscera cleaning Ese Pues nada Vamos a limpiarle aquí Vamos a hacer de chacha La princesa prometida También la tenemos Este No Este es Las 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 9 y 59 La verdad es que está guay El póster este Las 9 y 59 Y el tío ahí Uh Que vienen Que vienen A por ti Ya me ha rayado Yo no sé si he visto yo El póster ese Bueno vamos arriba Ah vale Y si vosotros decidme Que yo soy muy crédulo Y me lo creo todo Y Vale Vale entonces esto Ya no la tenemos que hacer Teníamos No Solo teníamos esta misión Así es que Vamos a dejar esto en casita Sal por aquí Para luego eso Para luego solo gastar Hello My friend Bueno Mira la Mona Lisa La vamos a poner Hostia que grande Eh ¿Por qué no me dejas ahí abajo? Pues mira En este lado Ahí está Pues ya la encontraremos En algún momento Seguramente Eh Ta 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 A Family Loan En la que estamos haciendo Esta en la que vamos a marcar Y claro Necesito más perras Para poder cogerle más misiones Así no voy a poder comprarme yo nunca Una metralleta Esta de color emeralda Mira Vale vamos a ver esta A silly trap Esto es que Ha visto a humanos Que le estaban O sea a humanos Ha visto a zombies Que estaban haciendo Trampas a los humanos Emboscadas a los humanos O sea que es que Venir aquí Y aquí van a salir Amiguitos A los que vamos a tener Que partirles la cabeza Y vamos a ver Lo que nos sale Killian y zombies Como no Como no salían Suficientes zombies Pues más zombies No tengo ganas De estar aquí Así es que voy a dar Fuerte y flojo Con la Con la orca ¿Por qué ponen las manos? Que líado ya Que se cabrean Oye pues si que salen Si que salen Cabroncetes Joder si que han salido También si les Apuñalamos un poquito Ya verás tú Al final No Se van desangrando Poco a poco Se van muriendo Ellos Con el poder Del amor Como me gusta Como me gusta Clavarle el cuchillo A todos Y que de una Luego empiecen A correr Entren en modo Rabia Y entonces Me cojone Eh Como que ahora Seis Eran tres Al principio Y ahora Diez Puedo Que hijos de puta No Ya estoy viendo Que son oleadas Esto parece El de Arbilions En vez de El Seven days To die Un molotov Aquí eh Que bien nos vendría La verdad es que No me arrepiento A ver A ver Un poquito Estaba yo pensando Digo No me arrepiento De haberme cogido El tiranosaurio Sexual Tal y como lo tenemos Subido ahora Porque si no Las habíamos pasado Muy putas Con la Con la Estamina Ah mira Ya está Una Josefi Si si Una Josefi Cargada Pero es que seguro Porque En el vanilla Es muy divertida La Josefi Porque solamente Con hierro Te hacen la munición Pero seguramente Ahora le voy a echar Un vistazo Aquí no te van a dejar Hacerte una Josefi Y pasarlo ahí también Como todos pensamos Seguramente Voy a echarle un vistazo Pero seguramente Que las Que la munición De la Josefi Nos va a pedir Pólvora O algo Asómate a la Benzana Ahora no puedo Recuperar yo O si Ahí estas Yo creo que por donde Que me dijo Mariace De que aquí Si que había Bunker Porque no se Si estará debajo De esto Porque mas o menos Cuando me enseñó Su base No Si Hay bunker Aquí abajo Lo que no se Yo si Si bajo Luego puedes salir Vamos a meternos Mira vamos a ver Turrent Turrent Robotic Turrent Vale Bueno esto Vale pero Robotic Turrent Amo Ah solo Pide hierro Vale pues Yo creo que En otras versiones Pusieron que necesitaban Más cosas Aparte de hierro Seguramente que la No la tienes que hacer La personal craft station Vale Pero no No te pide más putadas Si puedo salir Hay escaleras Venga Uy Baja Uh Mira mira Si que había un Bunker Me cago en vuestra Puta ¿Por qué nada le sale bien? ¿Por qué nada le sale bien? Que antes sabía hasta subir escaleras Cabrones Que hijos de mil Putas Uff que cabrones macho Yo que llevaba un rato tranquilo Sin que Sin sufrir Sin que me pasara y nada Ya me llevó al buen susto del día Y fíjate que con la soledad de zombie No he tenido problemas Ala pues vamos a curarnos el brazo Vamos a dejar aquí las cositas Chachén Chachén Esto también no lo quiero para nada Ay Bueno Vamos a ver Necesito Esto para la fatiga Muy bien Eso Para la laceración Tenía una laceración Bueno La abrasión No No sé Vale Ya está Y ahora tengo hambre Ay Que cabrones Que susto Me han dado los perros De verdad que es que me esperan cualquier cosa Menos los dos chuchos esos Y tenemos las tres y media de la tarde Dieciocho minutos de abrasión Y voy jodido Y voy jodido Bueno pues 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 Podríamos Joder es que está muy lejos Ir a la misión de fetch Porque ya es encontrar Encontrar plumas Para hacer las flechas Y demás Es Esta ya la tengo hecha Una es hacer flechas Otra es hacer virotes Esta ya la tengo también hecha Esta ya está hecha Y esta es la de encontrar Eso que tendremos que esperarnos A la noche Para ver como brilla un poquito Así es que vamos Venga Y hacemos misiones Para conseguir dinero Para dárselo a los cabrones estos Que me están explotando laboralmente O sea No solo que me mandan a trabajar Sino que es que encima Les tengo que pagar yo Pues nada Vamos para allá Yo creo que sí Que me dé tiempo a hacerla Es una de coger los suministros No Mierda Unos esteroides Para la vuelta Que seguramente que voy a ir ya Sobrecargado Porque lo voy a coger todo Me lo voy a guardar todo En el bolsillo Y así con unos esteroides Podemos volver tranquilamente Y corriendo Antes de que se haga de noche Chin, chin Cuando se me acaben los esteroides No sé qué voy a hacer Sufrir ¿Cuántos esteroides me quedan? Seis Taca Taca En todas maneras También tengo un megacruz Que lo llevo Pero no lo uso Espero no tener que usarlo Seguramente que si me hace falta usarlo No lo voy a usar Porque se me va a olvidar Ya vienen los quemados Sí, ya vienen los quemados Ya vienen por aquí Por todos lados Supongo yo que se entrará por aquí ¿No? ¿Esta puerta está abierta? Sí Venga, vamos a acabar con estos A ver si puedo entrar un poquito En modo sigiloso Y no liarla Muérete Son bichos carraíllo Por lo menos Jenny Aunque me dé luego basurilla Oye, me da algo Y me da dinero Y me da dinero No como la señora Qué cabrona De verdad, macho Es que me explotan Se aprovechan de mí Vamos a ver Intentemos ser Un poquito sigiloso O sea, que seguramente Que la voy a liar En cuanto me descuide Joder, ni una puñetera estantería Hago pasitos por fuera Por aquí creo que solía A ver, ahí está Otro zombie Calla Exagerado Que vas a despertar A los demás Vienen por fuera Uy, se ha quedado La ha dado a Telele Por estar mirando No Que te la llevas No Pelea de retrasados Ah, para El receiver Vale, vale, vale Este sigue ahí Con el tembleque Venga, vamos a intentar Mira Eso para cagarnos Me cago en la virgen Y tienes ahí El póster Para luego decir Muy lo siento Muy lo siento ¿No? Soy de un compañero de trabajo Digo Estás todo el día cagándote En la virgen Puta Dice No, pero es que luego Llego y digo Y le doy vesico Digo Anda, que la madre Que te parió también Esto creo que está Por aquí cerquita Va a estar aquí adentro Receider Forge de Iron y Electrical Park Venga, vale Es que joder Hay un montón de misiones Para hacer y demás Me van a arrinconar En el váter Y me van a hacer Tras, tras ¡Ah! Que estaba ahí No lo veía Vale, ya tenemos La misión Entonces De cualquier modo Voy a subir arriba A coger el loot Bueno Estos están intentando Entrar por aquí Así es que nada Una ventanita Y le damos Le damos candela Perrito 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 que no eres bueno ¡Eh! Perrito que no eres nada bueno Cabrón Venga Ahora miramos también Lo del reciber Entregamos la misión Volvemos a casa Oye, son las cinco y media De la tarde Muy bien Aquí arriba Creo que hay un par De quemados más Y esto se cae Regalos Otro que le da el tembleque Mira, nos hace twerking Ah, dos de forja de iron Para hacernos el reciber Y por aquí poquito más Creo que esto ya es Vale Esto es el final Que hay una caja de comida Y ya está No hay... Bueno, y una de munición ¡Oh! Pedazo de ballesta Con Liggy Pedazo de ballesta Que nos ha salido ahí Y la que estoy liando También por aquí Que mira la que La que estás juntándose abajo Yo por ignorarlos También es divertida Ocho de plástico Un poquito de droguitas Para el nene Ahí están unas pastillitas ¡Eh! Que te caes Y vas a caer Al peor sitio Que pudieras caer Bueno, pues ya que está esto Nos vamos a ir Vamos a intentar ser Más listos que ellos Hacia allí tenemos que ir Porque estoy escuchando perretes Y no me apetece Enfrentarme a los perretes Ahora mismo Así es que Ahí os quedáis pringados ¡Oh! Todos los que eran ¡Jeje! ¡Adiós! He entrado habiendo un hueco Sí, pero a ver si le cierro La puerta No voy a tener nada No le quiero vender Bueno, sí le voy a vender esto ¡No! La tenía que haber roto Para puntos de... ¡Joder, macho! Primero hago las cosas Y luego me acuerdo ¡Qué mamón que soy! Le voy a comprar una... Una patata Porque... ¡Uy! He comprado cinco Vale Sobre todo para la QS Sarrao No tiene carne blanca Creo que me hubiera gustado Es que ya ves Un rifle de caza 12.000 pavos Bueno, venga Volvamos Vamos a ir volviendo Hemos subido un nivel Yo creo que necesitaba Los puntos para el Living of the Land Para poder hacernos Seguir con las misiones Del granjero Y hacernos la semilla De Blueberry Pero de verdad Que yo creo que... 34 No sé yo si... Creo que sí Que vamos a tener suficiente Para... Para hacernos las misiones Ya se está haciendo de noche A ver si así también Antes de que... Llegue la noche O sea, mientras vaya oscureciendo No voy a hacer la misión esta Que sale los ferales Y voy sobrecargado Y ya lo aprendí a las malas La otra vez Eh, huevos Huevos y plumas Y por cierto Hoy O no me he dado cuenta Porque estoy siendo ya despistado del todo O no he visto ningún pollo Ni ningún conejo Para conseguir carne blanca Para... Hacernos los huevos con tocino Pero bueno Hemos pillado ahí... Cajas de pescado Ahora las abriremos A ver cuántos peces sacamos Más niditos Y hierro Hierro, hierro, hierro Sin hierro no puedo hacer las puntas de flecha Y no podemos avanzar Joder, qué gusto, eh Cuando tienes ahí las cosas Medianamente ordenadas Eh, eh, eh Y no tengo latas de estas Y la ballesta Aquí Voy a comer estos tres últimos pescados Ahora intentaremos cocinarnos algo Uy, un segundillo Vale Anda, ¿en serio? ¿No le había quitado la correspondencia al vecino? Pues no me han dado casi dinero Por la misión, eh Joder Cinco de... De hierro Poco hierro nos da esto Creo que nos da más Eh, nos sale más a cuenta Voy a intentar dar una vuelta Para perder el tiempo Para que se me eche más encima la noche Dar una vueltecilla por aquí A ver si encontramos el amuleto Alrededor, alrededor Es que casi que... Alrededor Algo li... Algo de color lila No, algo verde Porque supongo yo que estará dentro Por fuera o está dentro del lago En el fondo del lago Ah, ahí lo he visto Ahí, verde Lo he visto Lo he visto Dámelo Ya lo tengo Ah, ¿y esto directamente lo ha completado? O sea, esto Eh, porque por cierto Me lo preguntó María Dice, ¿qué hago con esto? Digo, esto hay que usarlo Para que nos suba la reputación Ole, merengue, merengue No soy un extraño Me tenéis aquí explotado Soy el... Mayordomo de la casa Pequeñina Dice que si soy un extraño Que le ha dicho su madre Que no hable con extraños Pero yo no soy un extraño Yo soy al chico Al chico de los recaos de la casa Me queda poco tiempo Es que quisiera Eh, los coches que había por ahí Desmontarlos Muérete, muérete Míralo Y aquí veo un par de coches, ¿no? Sí, aquí están Desmontarlos con la llave inglesa Y iba a decir Que no me lo he traído Sí, te lo has traído Cómete una nuez Que te dé fuerzas Para sacar un poquito de hierro Las tuberías si demás las rompo No, las estoy liando Me queda una hora Para que salga de noche Y aquello me da a mí Que es la horda errante Mira cómo saltan, ¿eh? Están ágiles los cabrones De los zombies Tengo una hora Y un montón de zombies A la espera Muere Soy el pardillo Soy el pringao ¡Ey! Manolo Tate quieto Me cago en No me No me levantes la mano así Cabrón Madre mía Los que vienen Y yo aquí Haciendo El pringao No, pero con eso es bueno Parece que no Parece que se han parado Parece que no se han percatado Esos no vienen Vamos a tener que acabar con estos A lo mejor Ay, señor Venga, vamos a ver si con mis dotes atléticas conseguimos No, estos no se van a Estos no se van a cansar O si Los hemos perdido Corre, corre Y escóndete Si no te ven No saben dónde estás Creo yo Hop Hop Ahí está Muy bien Para hacernos esas misiones Vamos a hacer Mientras se quema eso Vamos a coger Las estas de recetas Tan tan Blueberry seed Ah, con 5 blueberries Lo podía hacer Da igual El living not land Yo creo que nos viene bien Porque además No te marcan las misiones Ahora es Pon una semilla de blueberry Vas a jugárnosla demasiado, ¿no? Estas cosas no terminan saliéndome bien A ver Que encima se ha quedado esto Un tironcete Me cago en la leche Espero que no sea Que nos van a salir ahí Estas cosas no me No No me terminan saliendo muy bien Ahí el agua Vale, voy a pillar No, pero Bueno No deberíamos salir Cuando es de noche No deberíamos de salir Cuando es de noche Agáchate ¿Has agachado? Sí, señor Vale Entonces ahora el rollo No ¿Por qué cojones No te marcas Vale, eso es que hemos terminado La cadena de misiones Bien Bueno, pues nada Que crezca aquí Nuestra semillita Ahora vuelve para adentro Que como te encuentren por aquí Que te has saltado El toque de queda Ya verás tú la multa Que te van a clavar Te van a clavar una multa Y dos hostias Sube Cha Vale Eso dijimos Que lo teníamos En algún sitio ¿No? Aquí Sí, aquí Ya tenemos Dos de cuatro Que por cierto A ver si me acuerdo Y te doy el sublib A Jonah Me parece Que a ti se te buggeo Y te lo tengo que dar Con la consola Mal rollo ¿Verdad? Están dentro de la casa ¿Eh? Están dentro de mis propiedades Hostia Ese Ese Tiene voz Ese zombie Tiene voz De Joaquín Sabina ¿Qué quieres que te diga? Uff Ese zombie Tiene voz De Joaquín Sabina Míralo Vale Iron Arrowhead 74 Muy bien No sé cuántos Arrow Shaft Teníamos 50 Que son 35 Y 35 Son 70 Pluma Más este Más palitos 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 He visto que tenía por aquí 15 No sé si aquí Tendría más 111 Vale Arrow Arrow Shaft 35 flechas de hierro Y 35 Virotes De hierro Y es craftearlas O sea que tengo que estar aquí Delante de ellas Tengo un montón de zombies Adentro de mi casa Eso no me gusta Como suena Sí Ah vale Se están metiendo Debajo de mi casa No me he molado Un pelo Por donde Están viniendo Pero no me No me Es un turista Feral Ay Me queréis tirar la cimienta Eh cabrones Hijos de puta No Hoy creo que por ahí No van a poder subir Creo eh Sí Sí Pueden Es el momento Es el momento Es el momento Escucha un perro Corre plátano Corre plátano Corre cabrón Madre mía Es que Tenemos que hacer algo Tenemos que hacer algo Lo que tenemos que hacer Es aumentar las defensas Cuando repare la La orca Ya no la puedo reparar más Mira Más plumas Ahora me encuentran Mira Me han hecho por aquí Otra entrada Para que no me cueste Tanto Subir No ha pasado nada Ha sido solo un sustito De nada Debería de reparar la orca Pero es que en cuanto la repare Se nos va a tomar por culo El mod Vamos a tener que ponernos a farmear Como cabrones No sé si teníamos sal Y carne Y nos vamos aquí Y hacemos un poquito más de cefina Ahí estás Y ahora por nada Vamos a coger Una Y un poquito más de reputación Ya podemos dejarnos aquí Nuestras gafitas Tiki triki Triqui traca Voy a reparar esto Aunque ya no Vamos a poder Ahí está Usar nuestro Que delirísimo Mod Pero bueno No hemos hecho tampoco más Es que mamón que soy Vamos a ver